Música Estamos en Jacobasi Televisión en nuestro noticiero Bueno, con la grata visita de Joel Córdoba, concejal de Milaje Jacobasina Frente de todos, Joel como siempre, el agradecimiento por acercarte a nuestro canal Bueno, muchas gracias Javi, saludos también a todos los que siguen cotidianamente el canal Y gracias una vez más por recibirnos en este lindo espacio que tienen ustedes Para informar a toda la comunidad y la región de lo que va pasando Y de lo que algunos medios, otros medios intentan también ocultar Y ustedes, desde una actitud de seriedad mediática y profesional Muestran todos los puntos de vista de la realidad cruel en la que estamos viviendo Bueno, eso tratamos sobre el que sea, como debe ser, un medio, independiente Con todas las posturas Bueno, son muchísimos los temas que siempre tenemos que charlar Me gustaría que empecemos por la actividad de ser, por el Día del Niño, ¿no? Así es, realmente quedamos muy contentos Muy conformes también Y satisfechos de toda la organización, la movilización Y lo lindo que pudimos disfrutar ayer en una jornada familiar En una jornada llena de niñas, niños, de Jacobasi En el Bicentenario Una actividad que se organizó en principio Desde la mesa de la Junta Normalizadora De la unidad básica, del PJ local Con el acompañamiento de todo lo que es el Frente de Todos Y en los distintos sectores que integramos Somos parte del Frente de Todos Realmente esa juventud se puso al hombro La actividad que se llevó a cabo ayer Una actividad muy linda Muy convocante Llena de diversión De juegos Compartimos chocolate Compartimos facturas Compartimos galletitas Pudieron ver una película también en el mismo lugar Habían juegos inflables Habían disfraces La verdad que muy lindo Podemos bailar también Me hicieron bailar ahí Así que muy lindo Y también destacar esto De que a pesar de la situación económica Y la crisis en la que todos y todas Estamos atravesando en este momento Y que nos golpea fuertemente Realmente el esfuerzo que se hizo Desde la militancia ayer Para juntar plata entre todos y entre todas Pedirle a distintos dirigentes En especial a los vecinos y vecinas de Jacobasi A los comerciantes Que han puesto desde un litro de leche Desde una bolsa de caramelo Desde compañeras de educación Ahí de la escuela especial Que también nos estuvieron donando Algunos litros de leche Juegos La verdad que haciendo un esfuerzo Entre los distintos sectores del pueblo Se pudo organizar También felicitar A los bomberos voluntarios Que ayer estuvieron haciendo también Su festejo Ahí en el cuartel Muy lindo y muy convocante No pude llegar Porque estaba justo En la previa Y la organización De lo que estábamos haciendo En el mes centenario Si no hubiese sido compartir Con ellos también un ratito Felicitar A los compañeros de la CETEV Que hoy también En el barrio Seferino Estuvieron organizándose Con un chocolate Con golosinas Y con juegos Para poder hacer Pasar un lindo momento A los niños y a las niñas De nuestro pueblo Y destacar esto De que a pesar Del difícil momento económico Y la difícil situación En que este gobierno De ajuste Este gobierno neoliberal Que comanda Mauricio Macri A nivel nacional Con todos sus socios Y su principal representante Acá en Ingeniero Jacobasi El Intendente Carlos Toro A pesar de todo eso No logran robarnos Las alegrías No logran robarnos Las esperanzas Y a pesar de toda esa cuestión negativa El pueblo organizado Puede demostrar Que hace un esfuerzo enorme Y que siempre Pero siempre Tienen que trabajar Para que los principales Privilegiados Y privilegiadas Sean nuestras niñas Nuestros niños Y por supuesto Que también vamos a sumar acá A pesar de que No fue su día ayer Pero vamos a sumar acá A los jubilados Y a las jubiladas Que también Son uno de los principales sectores Más golpeados Por las políticas económicas De este gobierno nacional Pero sí destacar El esfuerzo De todas las organizaciones sociales Los sectores Los bomberos Los partidos políticos Que O en este caso El Frente de Todos Que se ha organizado Para llevar una sonrisa Y compartir un lindo momento Con la niñez de nuestro pueblo Que eso es lo que necesitamos Recuperar la sonrisa Recuperar la alegría Y recuperar la esperanza De que si nos organizamos Podemos estar mejor Y las cosas lindas También se pueden Se pueden ir dando Yo en la semana anterior Sacaste un comunicado Con Hugo Arroyo De Interbloque Bueno Haciendo referencia Un poco Que no es nada nuevo El tema de los jornaleros Que no cobran Hay toda una historia Atrás de eso ¿Qué pasó? ¿Cómo está la situación? Sí, Javi Realmente La semana anterior En realidad Venimos muy preocupados Y ocupados De este tema Con el concejal Arroyo Hace tiempo Hemos mandado Más de un pedido De informe Al intendente A la secretaria De Hacienda También al tribunal De cuentas Para pedir explicaciones Y que nos informen Del estado general De las cuentas municipales Que entendemos Por lo que venimos Llevando adelante El seguimiento Están a lo largo El rojo vivo Cuentas municipales Con un total desequilibrio Financiero En donde no solamente Se les está debiendo A trabajadores Y trabajadoras De la municipalidad A proveedores Sino que Fundamentalmente Se está debiendo A quienes Llevan adelante La tarea más ardua Que son los jornaleros Y las jornaleras Que son aquellas personas Que se levantan temprano Y están poniendo Los adoquines En el asfalto Rellenando las calles Para que los autos Puedan transitar Que son aquellos Que están en el cementerio En condiciones inhumanas Sin gas Muertos de frío Sin la ropa adecuada Trabajando Para mantener Como pueden Con todo el esfuerzo De ellos mismos Porque realmente Es poco el esfuerzo Que hace el municipio Para brindarle Las condiciones dignas De trabajo Pero sin embargo Los trabajadores Se ponen a la frente De esa tarea Y hacen lo que pueden Con lo poco que tienen Y realmente Nos indigna ver Esta situación Que acontece En el gobierno municipal Cada vez que hay una elección Cada vez que hay una elección Que afronta El actual intendente Ya pasó en el 2017 Y lo recordarán Los jornaleros Y las jornaleras también En ese momento Cuando Cuando asumo Como concejal Que fue noticia A nivel regional Que puse Mi suelo a disposición Para poder Como ejemplo También De que otros Copien E imiten Ese acto Y entre todas Y entre todos Poder solucionar Todo lo que se les debía A las jornaleras Y jornaleros Que también Luego de la elección De 2017 Le estaban debiendo Ahora nuevamente En estas elecciones Pasadas Estas elecciones Municipales Donde Hemos visto También El despilfarro Y el derroche De recursos Para mantenerse Aún en el poder El actual intendente Obviamente Eso tiene Sus perjuicios Sumado Con la situación Crítica Que atraviesa La provincia Que atraviesa También la nación Comandada por Su jefe político El presidente Mauricio Macri Realmente La municipalidad Está desequilibrada Y el problema De esto Es que El costo De toda esa crisis El costo Del ajuste Y el costo De la situación Horrible Que estamos atravesando No la pagan Ni el intendente Ni su secretario Ni la pagan Los trabajadores Y las trabajadoras Del municipio Que es más El otro día Repudio Y lamento Esta situación Javi En una entrevista De Radio Nacional Cuando estuvo El intendente Hablando Con una carga Llena de odio De rencor Realmente Muy similar A las declaraciones Que hace su jefe Político El presidente Macri En una entrevista De Radio Nacional Terminó Incluso diciendo De que los jornaleros Y las jornaleras No eran parte Del municipio Entonces yo le pregunto Si los jornaleros Y las jornaleras No son parte Del municipio ¿Cómo hace Para aún pedirles Que le sostengan Su gestión? Porque es gracias A ellos Y al trabajo De cada una Y de cada uno De ellos Que hacen todos los días Su gestión Se está sosteniendo Porque esta gestión Que no ha mostrado Logros En lo económico Que no ha mostrado Logros En el plano político Que no ha mostrado Logros En ninguna De las distintas áreas Que lleva delante El Estado Lo único Y por lo único Que se sostiene Javier Es por el esfuerzo Enorme Que hacen estas personas Más de 140 Más de 140 Trabajadores Y trabajadoras Que están en negro Precarizados Que no cobran Obra social Que no tienen Derecho a la jubilación Que no tienen seguro Y que aparte De todo eso Son los que día A día Se levantan Temprano a trabajar Para poder Aunque sea Pintar los cordones Para poder tapar Un pache Para poder Poner los adoquines Y sin embargo Son de esta manera Menospreciados Y son de esta manera Violentados Porque esa declaración Es una declaración Violenta por parte Del intendente Hacia sus trabajadores Gente que trabaja Para él Y para todos nosotros En la comunidad Realmente A uno lo pone triste Y también lo preocupa Porque en definitiva La seriedad Que debe tener Quien comanda El municipio local O quien lleva adelante La principal institución De un pueblo Que es el municipio Se pierde Hay una pérdida Enorme De responsabilidad Y una pérdida Enorme De seriedad Que no solamente Pone en juego El sueldo O la beca Mejor dicho Porque no es sueldo La beca semanal Que se les paga A los trabajadores Y trabajadoras jornales Que hoy Hace más de cuatro semanas Llevamos camino La quinta semana De deuda Que se les está debiendo A todos ellos Y que además Javier Debo decir Que en la última semana En las últimas dos semanas Más de treinta jornaleros Y jornaleras Fueron despedidos De sus puestos de trabajo Prometiéndoles Que en algún momento Los van a volver A llamar A contratar Aunque no haya contrato Pero que No se les paga Se les debe Y encima de todo eso Se los despide Entonces La situación Es crítica Y aunque algunos médicos Quieran ocultarlo Algunos dirigentes Miren para otro lado Es una situación Que nos preocupa Y que además de eso Debo decir Que desde el Consejo Deliberante Tanto Hugo Como yo Presentamos El proyecto Antes A fines de julio Presentamos El proyecto Para que Con los salarios Que se iban a pagar En agosto Los salarios De los funcionarios Políticos Es decir Intendentes Y sus secretarios Los concejales Y los tribunales De cuenta Toda esa masa salarial No la cobremos Los funcionarios Políticos Sino Que esa masa salarial Se pueda Derivar Para el pago De los mercados Y jornaleros Que se les estaba debiendo Porque entendíamos Que toda la masa salarial De toda la planta política Podía Regularizar De una buena vez Esta situación De semanas De atraso Y de deuda Que están teniendo Con los jornales Y sin embargo A pesar de que Presentamos ese proyecto Los concejales De la Unión Cívica Radical Cambiemos Que son oficialismo Los tres concejales Que son mayoría Nos tienen cajoneando El proyecto Se negaron A tratarlo Hemos recibido Prietes Por parte Del Secretario De Servicios Públicos La negativa Por parte De la Secretaria De Hacienda Al respecto Del proyecto Porque ellos No quieren dejar De percibir su salario No lo cobre Un mes Es solamente Con un mes Alcanzaría para regularizar A los jornaleros Totalmente Con un mes Que los políticos No cobremos el sueldo Alcanza para regularizar La situación De los jornaleros Y las jornaleras Ahora bien En una actitud de castigo Javier Lo que han hecho Esta gestión municipal Sin aprobar Nuestro proyecto Porque lo tienen cajoneado Se negaron a aprobarlo Sin aprobar Nuestro proyecto A pesar de eso Nos descontaron El salario A los concejales Incluso Le habían descontado El salario A nuestros secretarios A los secretarios De los concejales Que no tienen Una función política Tienen una función Burocrática También a ellos Les descontaron El sueldo Hicimos los reclamos Y a los dos días Dijeron que era un error Y no sé qué Los pagaron Nosotros seguimos sin cobrar Pero tampoco aprobaron El proyecto Para que Si no cobramos Que el destino De ese dinero Sea para los jornales Hoy no sabemos En qué están usando El dinero Que no nos pagan Nosotros No nos pagan El sueldo A nosotros Pero tampoco Le regularizaron La situación A los jornaleros Y nuestro proyecto Que quisimos aprobar Y ellos se negaron A aprobar Pretendía Que no cobremos El salario Nosotros Pero con ese dinero Vaya 100% Destinado Al pago De las jornaleras Y los jornaleros Que les están debiendo Más allá de eso No se logró No aprobaron el proyecto No nos pagan El sueldo a nosotros Y tampoco Le pagan Lo que les deben A las jornaleras Y los jornaleros Del municipio Por lo tanto Es una situación Caótica La que está atravesando El municipio local Y que además Javier Déjame contarte Durante toda la semana Ha recibido Innumerables mensajes Y visitas A la oficina De proveedores Del municipio En donde El municipio Les está debiendo Cifras cuantosas De dinero Que no les viene pagando Y proveedores Que incluso Han dejado De enviar la carne A las escuelas Las escuelas Con comedor De Jacobacci Están todas Sin ser Sin poder cocinar Con carne Se les está prohibiendo La carne A nuestros estudiantes En las escuelas Y he tenido que escuchar La semana anterior Declaraciones del intendente De la radio Este Y incluso De quien lleva adelante Esa radio También en una actitud De defender al intendente Negando esta situación Yo los invito A cada una Y a cada uno De los funcionarios Del gobierno provincial Y del gobierno local A que recorramos Las escuelas Y se van a dar cuenta No solamente El estado crítico En el que están Las escuelas Producto de que El municipio No se hace cargo Del convenio De mantenimiento De escuelas Es decir Recibe la plata Pero no hace Lo que tiene que hacer Vaya a saber A donde pasa plata Sino que también No se hace cargo De llevar los alimentos De calidad Y como corresponden En tiempo y forma Las escuelas Para que Los cocineros No tengan que hacer Malabares Con lo poco que tienen O incluso Darles fideos O polenta Todos los días A los estudiantes Y las estudiantes De los distintos establecimientos Negándole también El derecho A poder comer Un plato con carne Que sabemos hoy Las familias En su casa Le cuesta un montón Poder acceder A comer un plato con carne Y muchos pibes Y muchas pibas Lo pueden tener En las escuelas Sin embargo Esta gestión municipal Les está negando A las escuelas locales Y a nuestras chicas Y a nuestros chicos Estudiantes de Jacobasi La posibilidad De acceder A un plato con carne En nuestras escuelas Producto de la mala Administración Que lleva adelante El intendente Carlos Toro Pero que después Se da el lujo De negarlo En los distintos Medios de comunicación Por eso Javier Las situaciones De suma alerta De mucha preocupación Esperábamos que La dirigencia política De todos los niveles Y sectores de Jacobasi Pueda reaccionar Frente a esto Porque Uno cuando está en política Tiene responsabilidades Comunitarias No solamente Con un espacio Sino con todos Y realmente Hay un silencio Cómplice Que nos asusta Y que en definitiva Los principales Perjudicados Son los trabajadores Trabajadores no reconocidos Por el municipio Que están en negro Y no cobran Y hay becas Becas de mil pesos Hay becas De mil quinientos Es un mensual O semanal Hay Digamos Un jornal Cobra Semanalmente Mil pesos Trabajadores no reconocidos El municipio Trabajadores no reconocidos Trabajadores nopletos